Verano en ataque frente a Gimnasia tuvo algunos errores de descoordinación porque sobre todo lo que viene sucediendo hace varios partidos no se encuentra en Suárez con Bieler y necesita un poquito más de movilidad pero vamos a ver cómo en el partido tuvieron muchas situaciones para tratar de generar esa puntada final aunque no la terminaron del todo bien. Fíjense, Bieler que lo busca a Suárez, era buena, era clara pero Matías Suárez no logra encontrarse con la pelota. Bieler jugando de espalda, no llegaba nadie de frente, se le complicaba. Acá la baja bien para jugar con Suárez que vuelve a abrir la pelota al sector derecho. Matías Suárez que no logra frenar la pelota y por eso otra vez la pérdida de Verano pero 8.40 y acá la tiene Bieler y Bieler no lo encuentra a Suárez sino que busca por arriba y la pelota se iba por arriba del travesaño. Velasquez que lo busca a jugar por abajo a Bieler y no puede tampoco Matías Suárez. Barbieri por derecha, intenta descargar con Suárez, era buena otra vez pero le faltaba eso a Belgrano para terminar de definir estas jugadas como opciones claras de gol. Verano no tuvo un mal partido con Gimnasia, sí le faltó de tres cuartos para adelante terminar claras las jugadas. Pero fíjense la cantidad de opciones que tenía en poder generar esas situaciones. Acá no se encuentra Suárez con Barbieri, mucha velocidad, poco precisión y no se encontraban. En esta la hace bien Bieler pero no lo encuentra a Barbieri. Otra vez Bieler jugando de espalda, fíjense los arquitas que estaban los dos. Sí, Bieler y Suárez están tan lejos del arco, tienen que aparecer Barbieri y Velasquez. Y así lo hacía Suárez para juntarse con Barbieri, pero no encontraba la posición de Mariano y terminaba otra vez en una jugada siendo en la nada porque otra vez Suárez no podía con los defensores. Nuevamente en la mitad de la cancha los dos parados. Y otra vez tiene que pasar Lertora y no tiene opciones de juego, claramente. Tan tan atrás Suárez y Bieler por momentos se chocan tanto. Capaz que Suárez en esto de los últimos años haber jugado de nueve, termina chocándose con Bieler y por eso no termina siendo una jugada limpia o opciones de pase a alguno de los dos delanteros. Otra vez Suárez intenta jugar de atrás, Bieler ya estaba pasado y a Belgrano le costaba salir para tener las opciones claras. Iba para afuera, Bieler juega de espalda, Velasquez ya estaba pasado y la pelota cae en la nada. Otra vez un pelotazo, otra vez a intentar jugar, otra vez la pelota que cae en la nada, intenta Spindola López jugar rápido, Suárez descarga bien con Barbieri, pero no logra el último pase con Lerto. A Belgrano recupera en la mitad de la cancha, lo hace Velasquez con Suárez, Suárez presiona, sale bien la presión porque la tiene Velasquez, Velasquez se la da perfecta a Suárez, aparece Bieler por el medio y nunca la descarga Suárez, era una opción clarísima de gol que termina con Suárez en el suelo quejándose de una falta que nunca sancionó el árbitro del partido. Nuevamente Suárez por derecha, descarga con Barbieri, se muestra como opción de pase y vuelve a caer sobre Matías pero no logra la posesión de la pelota. En esta va por arriba a Belgrano, parece a los ponchazos, le queda Velasquez, Velasquez para Bieler, Bieler por arriba del travesaño. Seguimos en el primer tiempo, muchísimas jugadas hemos visto que no terminaron bien pero que empezaron de una buena forma. O sea, a Belgrano le falta esa última, ese último pase para poder decir que tiene buen movimiento en ataque porque en esta Velasquez las descargaba bien. Llegaban cuatro jugadores de Belgrano y Barbieri termina jugando en la derecha con tres defensores. Aunque descarga bien para que aparezca Luna también. Luna la tira al área como puede, la pelota va a quedar en posición de Bieler, Bieler va a jugar atrás y la pelota le va a quedar en los pies del Hértora que intenta patear, no puede y ahora sí va a quedar en Lucas Abeldaño que intenta patear de afuera y termina en la nada. En el segundo tiempo vamos a encontrar muchísimas menos jugadas porque Bieler juega de espalda y no puede, porque Barbieri intenta juntarse con Bieler y tampoco puede, porque Olave saca rápido desde el fondo, Barbieri intenta peinarla, le queda a Matías Suárez que gira bien pero no logra conexión porque a los 20.57 otra vez Bieler de espalda, trata de tocarla con Lertor, Lertor era la opción de pase, Lertor tiene que salir de la posición de 9, no estaba ni Suárez ni Bieler, la pelota queda en Luna por derecha y después terminaba en un lateral que aparecía Barbieri y Matías Suárez convertía el gol en la única que se pudieron juntar que salió limpia, fue gol de Belgrano, Belgrano genera, Belgrano tiene opciones hasta tres cuartos, le falta ese último toque como pasó por ejemplo a los 30.10 después de esta gran jugada colectiva en donde no podía tener la conexión primera, Lertor la hacía muy bien en el área y la pelota pegaba en el travesaño y después terminaba con el gol en contra, Belgrano en ataque, tuvo buenas situaciones, le faltó definir de la mejor forma. Para la gimnasia, Lertor había sido exquisito.